Señoras y señores, por decisión de la gente, con el 15.18% de los votos, deja el Bailando 2011, María Eugenia Ritón y Nicolás Siliapa. Bueno, antes que nada, quiero obviamente agradecerte a vos, a toda tu producción, porque bueno, ya es la cuarta vez que estoy, es como venir una vez más, estoy muy agradecida, contenta por el lugar que me diste hasta acá, de haber llegado. Si bien todas las veces que llegué siempre fui semifinalista, he medido con un porcentaje mínimo, me resulta todo muy raro, pero igual quiero agradecerles, está en mí, creer o no, todo esto, pero igual yo te agradezco de todas maneras. Por otra parte, bueno, les decía a lo mejor a las personas que sigan, las personas que sabemos que van a llegar siempre a la final, ¿qué más puedo decir? Yo ya sabía, me estoy riendo desde hoy, porque sabía que esto iba a pasar. Bueno, para ustedes, los chicos del sueño de Jujuy, creo que les ha, voy a viajar como les prometí, les ha servido este medio, gracias al señor Marcelo Tinelli, y que yo soy, digamos, la que está acá por ustedes bailando, por ustedes, más allá que a mí me paguen un sueldo, porque bueno, gracias a través del programa de él, el intendente de Jujuy le está pintando la casita que ellos tienen, el comedor donde asisten estos chicos, la cocina industrial, también ya la tienen. O sea que el sueño está cumplido. Digamos, ellos todo el tiempo están necesitando cosas, y también yo pude hacer realidad que estos chicos, realmente muchas gracias al intendente Sandra, que es la secretaria que lo han hecho viajar hasta acá, llegaron en algún momento, que no es fácil, porque no son chicos de la provincia, son del interior, obviamente, así que yo voy a viajar, porque sé que ustedes tienen ganas, así que Alicia, me vas a tener, que es la directora de Jujuy, la casita del niño de San Salvador de Jujuy, ahí me van a tener, y yo estoy feliz, me considero, no me siento una perdedora, me siento realmente una artista, me siento que siempre pongo el pecho a todas las balas, y siento que gano, nada, que gano conmigo, y si es una competencia para conmigo misma, Gastón, estoy muy contenta de haberte tenido como coach, para mí ha sido un progreso muy grande, ya que otras galas, otros años estuve con otra persona, y me ha servido muy bien, como siempre lo decíamos, es un crecimiento muy grande, también le mandábamos un beso grande a Juanvi para no olvidarme, que fue mi primer soñador, y gracias a vos Nico por bancarme, sos una gran persona, y bueno, estoy feliz acá, y gracias una vez más, los quiero a todos, muy buenas noches al jurado, les agradezco de todas maneras, me voy como una grande, a pesar de mi altura, me siento una grande de todas maneras, me voy con mucha altura, muchísimas gracias, y bueno, a mi marido que me va a estar mirando, y estará llegando de viaje, y me va a su tener en casa, mi amor, como vos querías, y bueno, a disfrutar de mis vacaciones, como yo tanto los quise, gracias a todos. Gracias, Eugenio. Gracias, Eugenio. Señores, Eva María, Eugenia, Rito y Nicolás Iliama, quedan Tito, Esperanza y Nadia Jair, para elegir quién sigue en el bailando, las líneas siguen abiertas, llamás al asterisco 1303 y seguís las instrucciones o mandás un mensaje de texto. Si querés que siga Tito, Esperanza, Nadia Jair, baila Tito al 1303. Y si querés que siga Denise, Tumas y Alejandro Gallego, baila Denise al 1303. Quiero decirles que llegan a este teléfono dos de las parejas más queridas del Bailando 2011. Va a ser durísima la definición. ¡Señores, vamos!